Música Sugar Plus se comercializa en España a través de Iberliquidos, empresa que aúna la experiencia e innovación de Devman y la cooperativa Corp. Todos nuestros productos se fabrican en nuestra planta de Olmedo y desde aquí servimos pienso líquido a toda España ofreciendo a nuestros clientes un servicio integral. Disponemos de todos los avances en este campo y podemos fabricar con rigurosos controles gracias a la computarización de nuestra planta. Todos los productos que desarrollamos y comercializamos han sido testados con anterioridad, tanto en laboratorio como en campo. De ese modo, conseguimos avalar nuestros resultados ofreciendo al cliente productos de una altísima calidad. Nuestro objetivo siempre ha sido dar un servicio de excelencia e inculcar una nueva filosofía nutricional más eficiente y rentable. El departamento de I más D de Devman viene innovando cada vez más en los últimos años y liderando las investigaciones sobre este tema a nivel mundial. Por detrás de los piensos líquidos Sugar Plus tenemos un gran desarrollo técnico y científico. Muchas pruebas son hechas antes de ponerlos a comercialización. Aseguramos siempre la máxima palatabilidad, la adecuada fluidez y viscosidad del producto final. Pasamos por diferentes testes de calidad y además fornecemos a nuestros clientes un servicio de logística y un soporte técnico que es único en España. El Devman pretende continuar esta investigación. Estamos conscientes, sea de nuestra parte, Devman Europa, sea de la parte Devman Estados Unidos, que es importante apostar por más desarrollo científico de productos para productos cada vez más eficientes. Y los próximos pasos serán publicar estos datos en congresos, sea en Europa, sea en Estados Unidos. Ofrecemos un servicio de acompañamiento técnico pre- y post-venta único en el sector. Trabajando en colaboración con los nutricionistas, recogemos datos en la misma explotación antes de empezar a utilizar nuestros productos y una vez incorporados los mismos. Los datos recogidos abarcan desde producción, calidad, fertilidad, salud, puz, homogeneidad y selección de la mezcla y digestibilidad de la ración, sobre todo de la fibra. Gracias a la recogida de estos datos, sabemos los beneficios promedios obtenidos en campo al introducir nuestros productos en la ración. El aumento de producción y calidad observados se debe sobre todo al aumento de la ingesta, la disminución de la selección de la mezcla, una mayor eficiencia y salud ruminal y un aumento de digestibilidad de la fibra. No solo acompañamos a nuestros clientes en la aplicación del producto y presentamos los resultados obtenidos, también facilitamos el depósito para poder aplicar Sugar Plus y que nuestros clientes no tengan que preocuparse por nada. Gracias a todo este sistema de trabajo conseguimos devolver a las vacas su alimentación más natural, la alimentación más cercana a la basada en hierba fresca rica en propiedades, azúcares y nutrientes.